Jairo, esta es una mentira muy rara, muy rara. Escuche usted lo que dijo Monsalve frente a la Corte Suprema de Justicia cuando la magistrada Sandra Yepes le preguntó algo que podría ser una obviedad. ¿Cómo se llama a su abogado? ¿Qué? Él llamó al abogado mío aparte. ¿Cómo se llama a su abogado? ¿Qué es lo consiguió hace poquito? Sí, lo consiguió para que me parara. Me parara lo de llamar. Ricardo, no me acuerdo cómo me llama al abogado. Bueno, él no se acordó ese 23 de febrero de 2018 cómo se llamaba a su abogado. ¿Que Ricardo? Claro. No me acuerdo ni nada, pero como que Ricardo. Jairo lo había acompañado, le había llevado el reloj, lo había acompañado en las reuniones, que había estado en contacto con Cadena y él no se acordaba cómo se llamaba a su abogado. Pues resulta que ese punto sale en esta audiencia, en el Consejo Superior de la Judicatura, también de la mano de Jaime Lombana. Aquí está. Aquí está. Usted dice que, ante pregunta del magistrado, que Héctor Romero no es abogado mío. Pero usted le dijo a la Corte Suprema que usted estaba sentado con su abogado reiterativamente. ¿A cuál de las dos versiones le creemos, doctor Monsalve? Señor Monsalve, perdón. Abre el audio, abre el audio, el señor Monsalve. Él entra para llevarle el reloj, pero en ningún momento, pues, antes, antes, lo he tenido así como que en algún proceso mío. ¿Pero usted no le dijo a la Corte que él era su abogado? Ah, pues, porque entró de mí ese día, entró un hombre mío y él es primo de la mujer, él es casado con una prima de mi mujer. Numeral mentiras de Monsalve son. Y vienen dos fotografías que muestran la importancia de Héctor Romero, Héctor Romero, como abogado para Juan Guillermo Monsalve. Miren las fotografías, Jairo, ahí están. La primera. ¿Qué dice, Jairo, la primera? Ahí está, ahí están las dos fotos, reunión 22 de febrero del 2018, Cadena, Monsalve, Pardo y Romero. Ahí está, el abogado Héctor Romero. Esa es la reunión. Entonces, sí se conocen y muy bien. Y hay otra, otra fotografía, ahí está, mírela. Ahí está. Sí, la retomamos, es decir, siempre está el registro de lo que están. Están las horas. Sí, esas reuniones. 408, 408, Vicky, son las fotografías, son 408 y 3.38 de la tarde. Ahí están reunidos Cadena, el abogado Diego Cadena, Juan Guillermo Monsalve, el testigo, Enrique Pardo, que es otro interno, que está allí en la picota, y el abogado Héctor Romero. Ahí aparece. Jairo, tenemos más de 16 mil personas conectadas a esta hora con nosotros, viendo esto que es como de cirugía filigrana, identificando las mentiras del testigo Monsalve. Fíjese usted que este señor Héctor Romero también fue motivo de aquella conversación. ¿Se acuerda usted que de Yanira, la esposa de Monsalve, grabó a Cadena y a su vez Cadena grabó a de Yanira y se encontraron supuestamente porque de Yanira le iba a entregar la carta a Cadena y al final no hubo carta, no hubo nada, pero hubo grabación de lado y lado? Pues allí sacamos un fragmento, vamos a ver si lo podemos escuchar lo mejor posible, donde claramente de Yanira habla de Héctor Romero como el abogado de ellos. La reatactación para mi esposo, y él está condenado a 35 años, con la acumulación de penas, no sé cómo se llama si el término sea adecuado, acumulación de penas 35 años. Si él cambia su versión como testigo, que se llama testigo, estamos hablando de un número de 8 a 12 años más de con él, estamos hablando de 35, tenemos que subirlo de 8 a 12 años, ¿cierto? Sí, mi abogado también me lo contó, así en la misma versión me lo contó, esto es un abogado que es un sonido, esto me dijo, si Juan Carlos va a la versión, estamos hablando de 35 a 8 años. Sí, menciona a Héctor Romero, mi abogado, nuestro abogado. Y no pierda, antes que siga, un detalle, él es el abogado que le dice propio Monsalve, que fue el que le entregó el famoso reloj para hacer la grabación, y uno consultando con expertos dice, esa responsabilidad o esa misión o ese encargo, como lo quieran llamar, no se lo hace cualquier persona, tiene que ser una persona de mucha confianza, de mucha responsabilidad, que sepa lo que está haciendo y como no va a saber el nombre.